Si estás cansado de la vida Si estás cansado de soñar Sueños que nunca se realizan Abre tus ojos y ve la luz Rinde hoy, rinde hoy Rinde todo a Cristo Calmará la ansiedad del corazón Rinde hoy, rinde hoy Rinde todo a Cristo En Él está la vida y perdón Si en tu mente estás confuso Si en tu hogar hay disensión La unidad que necesitas Cristo la ofrece con su amor Rinde hoy, rinde hoy Rinde todo a Cristo Calmará la ansiedad del corazón Rinde hoy, rinde hoy Rinde todo a Cristo En Él está la vida y perdón En Él está la vida y perdón Rinde todo a Cristo